Me llama mi hermana, que mi papá tiene unos síntomas así, tipo coronavirus. Cuando yo salgo, llegué allá a la casa de ella y calculo 20 minutos, desde que se llevo hasta allá, me dicen que me habían venido a robar. Me vengo así con mi papá como estaba, todo tapado con una frazada, lo traigo para acá y ya estaba la policía, le habían disparado a un muchacho que vino a comprar, que la plata, que la plata, que la plata, que la plata, le pegaron a mi hermano por la plata. Nosotros lo tenemos en almacén hace un año y medio. No generamos tanto dinero. Lo del día, yo me levanto hasta ahora, así, barro, partiendo. A mi hermano le pegaron la cabeza y el otro muchacho está en el hospital ahora, porque no se conformaban con la caja, le sacaron a una clienta el teléfono y... y 500 pesos, 600 pesos. No se conformaban. Estaban sacadísimos, estaban. Ahora, Maxi, también la peor parte, se la llevó a un cliente, le dispararon. Le dispararon a una pierna cuando se iban, porque se ve que... El cliente asustado, se habrá querido mover, se habrá querido algo y... El otro también asustado, le pegaron a una pierna. Ahora, ahí está en el hospital, la noche fui y quizá le dan en alta hoy. Le dieron un tiro por 500 pesos. A mi hermano le rompieron la cabeza. Mi hermano sufre de esquizofrenia. En ese momento que yo fui, tuve que venir acá, hacer todo el protocolo de lo que pasó y llevarlo a mi papá al hospital, ahora está internado, por la observación, una vez que tiene y así. Y hoy, de vuelta a la mañana, levantarme a la troja, le podían dar en la panza, en el pecho, en la cabeza, a él, a mi hermano. ¿Qué le podían sacar que vieron a comprar? Hoy de la mañana, no sabía qué hacer, yo qué hacer. Y tengo que abrir. Si no, ¿qué vamos a hacer? Mi hermano trabaja acá, hace su factura, hace su planificación y tenemos que seguir. Tenemos que seguir.